A casi un mes del vencimiento del comodato del estadio Miguel Alemán Valdés y los constantes análisis en las comisiones del ayuntamiento, el presidente del club deportivo Celaya FC, Alejandro Márquez, mencionó que no se ha dado la renovación debido a cuestiones de agendas, desconociendo el tiempo en que podría tenerse el acercamiento con los funcionarios. Y no nos hemos renovado porque no hemos tenido la posibilidad en agenda de ellos y en agenda de nosotros podernos reunir. El presidente del club dijo que aún no dada la renovación, no afecta las actividades del equipo, ya que desde la primera firma de convenio se ha cumplido en tiempo y forma. Finalmente manifestó su acuerdo en los constantes análisis que se realizan con la posible renovación del comodato, asegurando que los aspectos solicitados en el mismo son con el único propósito de beneficiar a los jugadores. Y sí es importante decir que las condiciones que nosotros estamos pidiendo es para un equipo profesional, porque hoy, como les decía, están más de 400 muchachos de todas las comunidades de Celaya tratándose de probar. Pues mira, hay procesos que se tienen que analizar. La primer comodato lo firmamos casi un año, no hemos estado faltándole al respeto a nadie, podemos ir navegando con el mismo comodato, no estamos ni transigiendo la ley ni mucho menos. Con imágenes de Rocío Aguirre, para Vía Noticias, Mildred Mendoza.